El modelo, el modelo Mario Gersi va también. Mario Gersi va. ¿Está yendo o no? Está yendo. Está yendo en la serie de Maradona. Toda la gente que viene a estar en la casa va. ¿Vos crees que...? Me olvidé de contarte, Jorge. Mario Gersi, el modelo. El ex de Luciana Aymar. Está yendo en la serie de Maradona. Che, pero mirá un detalle que está para... Mario Gersi, el ex de Luciana Aymar. Un modelo. Un modelo. Un modelo. Buscamos una foto de Mario Gersi y se lo mostramos. Se le va muy favorito a Diana. El ex de Luciana Aymar. Mario Gersi. Un modelo que fue vinculado a sus principios en el pasado. Mario Gersi. Mario Gersi. ¿Eh? Mario Gersi. Mario Gersi. ¡Hombre bueno! Mario Gersi. Qué bello. Bueno, che, vamos a poner esto. Si estuviera Ana acá, no se estaría matando con sus propias manos. No, no, no. ¿Este es? Sí, chico. Sí, es igualito, mirá. Él es Jorge Taiana en la serie de Maradona. ¿Quién, Ana? Dos datos. Acaba de dar Guido Sáfora que, obviamente, Ana no estaría matando con su propia mano. Primero que va a aparecer en la serie de Maradona, Jorge Taiana. Eso nunca se dijo mundialmente. Acaba de ser una primicia de intrusos. Jorge Taiana en la serie de Maradona. Con lo cual, estamos más cerca, Jorge, de que Maradona demande a Amazon cuando termine de hacerse la cesta. ¡Ah! Sí, lo damos a pasos. Y segundo que lo va a hacer Mario Gersi. Cuidate. Y el estreno 30 de octubre. El día de cumple, el día del cumple del Diego. Agenda el estreno. ¿Te acuerdas que había especulado? Qué buena fecha para... Sí, es la fecha. ...el día del año de Diego. Es la fecha. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me acordé de la lista de invitados y es un buen invitado para PH. Bueno, Mario Gersi también. Mario Gersi. Naty Joto, le mandamos un beso que nos mira mucho. Naty mira mucho intrusos, eh. Un beso. Los talones es para Naty. Sí, sí. La banca, Naty. No más. Nos quiere.